El contorno del carro se siente mover es porque hay un soporte motor que tiene falla, en ese momento la suspensión no está trabajando porque el carro está estático, está quieto, entonces esta es la primera parte que queremos mostrar, soportes de motor para las puntas de los EES. Vienen varios sistemas, vamos a explicar unos pocos, los que tenemos a la mano en este momento, como lo son los de pala, ustedes se pueden dar cuenta que es una pala, conecta un dadito y es la operación, cuando las llantas están dando el dadito hace esta sirvía, se mueve para lado y lado. Estas palas son muy costosas, es uno de los sistemas que en Colombia no funciona bien porque es muy costoso el mantenimiento, si se rompe un guardapolvo del eje de ese carro como pasó acá, se recomienda cambiar automáticamente, nosotros siempre recomendamos a la gente que alrededor de 5 mil kilómetros en cada cambio de aceite, verifiquen cómo están los compuestos de suspensión, cambiar un cacho de estos puede ahorrarles.